¿Por qué el que tú seas quien realice el plan es lo contrario a que Twilight no haga? Porque mi plan es que cada una elabore su propia parte inesperada de él. Permítanme demostrarlo. Buscamos a un pony con información. Tenemos preguntas y tú vas a darnos las respuestas, bigotitos. ¿Y la entrada secreta a los pasajes del castillo de Canterlot? Shining Armor lo sé yo, no hay entradas secretas. ¡Siempre hay una entrada secreta! Así que haz un buche de avena y escupe. ¡Ya sé qué puedo hacer! Necesitas una vigía, así que seré tus ojos en el cielo. ¡Muy lenta, bobita! ¡Por aquí! ¡Ay, Pinky! ¡Dos cosquillas! ¿Qué? ¿Qué les parece algo con los cascos puestos en la tierra? ¿Como distraer a los guardias con una actuación de despedida de mi alter ego? ¡La famosa superestrella Country, Apocorps! No sabía que tenías un alter ego. ¿Y por qué darás una actuación de despedida? Bueno, es una larga historia. Allá en la granja, tocar música era para que la familia sonriera. Su talento se hizo conocido. Y pronto, Apple Court ofreció conciertos reales. Mientras más tocaba, más grandes eran sus conciertos. Pero extrañaba tocar para su familia. Así que un día, lo abandonó todo. Ver a su familia sonreír era lo único que siempre quiso de la música. Claro que Apple Court podría volver del retiro para un concierto de despedida en esa ocasión. ¡Espera! ¿Inventaste todo eso? ¿O sí sucedió realmente? No importa, es perfecto. ¿Fluttershy, Spike? Pues, creo que lo contrario de mi habilidad es... ¡Ah! Estar en espacios reducidos. Yo siempre he querido ser un superespía. ¿Eso es lo contrario de algo? Agente especial Fluttershy, objetivo detectado abajo. Es algo demasiado fácil. Creo que soy la única aquí que aún no tiene un plan. ¡Ay, no, querida! Ese es el plan. Tú no harás nada. Shining Armor sin duda no espera eso.